Estoy transpirando. Soy Matías Gómez y aplico un beso a la cámara. Hola, soy Matías Gómez. Monito. ¿A quién te puso Monito? El vecino que vivía al lado de la casa de mi abuela. Y Messi. Cumbia, cumbia. Pablito Alejandro. ¿Y la gente todo? No, no, no sé ninguna, no. 4, 2, 3, 1, 2. Pasado. Ahora lo estoy haciendo yo. Juegan en la selección. Dale. ¿Cómo se viene? Así. Agachado o así? En el formato. En el formato. Puedo golear. ¿El mar o la montaña? El mar. Si no fuera futbolista. Y albañino. No, no, no. No. Ni tía. Pero no fuera suθεadía. No. No. No.